Pendejos, no se juegan con las fes de los tacos satánicos La feria de la vida me cae lo mismo, y me da hasta oro, la vida es oro Me traen los buenos, yo que yo los mato, hombre la gato en el cielo, cuidado Rey chivo, cuida la porta, Rey negro, cuida el negocio, da los poder pa' chingar El soldado llega medio muerto, los cabachos no paqueados Pobre indio sin fuerza, lo arrastraron por la Cayetela Cuando juega un soldado del engaño, la busca, la brudería, siempre para eso Un castigo de muerte, estos vuelos no cruzan vivos El producto que menos, te entiendes de sacanás No seas delico poco tiempo, póntate mal, mata a muchas familias Nadie se escapa de este peligro Lo que Santa casa, te puede quitar En un momento, muerte o sangre fría Gracias por ver el video Gracias por ver el video